de vuelta ya, viendo a estos locos de ahí y están, no se entendieron nada ¿los vieron cierto? si, obvio, si estamos acá, lo vemos todos ¿entendieron el chiste o no? no, vamos a tener que ser rápidos para que lo pasen después lo ven en la casa es imposible bueno, continuamos con esta conversación con los talentos del pozo no como familia, como familia, ustedes, bueno, son, ustedes los tres nomás papá, ¿cómo se llama el papá? el papá se llama Roberto Subieta, Alfaro Roberto fue el culpable de que pasara todo esto, el bromo, la harina fuera para allá y todo lo así ¿ella había participado en alguna...? sí, yo fui a un casting un casting de los niñitos, chicos fui al casting, pero me llamaron, pero yo justo estaba enferma y no pude presentar claro, después no se pudo presentar ¿de la escuela? ¿de Nace una estrella? superestrella superestrella ¿de Nace una estrella? ¿de Chilevisión también? ¿de Chilevisión? ¿de Chilevisión? ¿sí? estoy igual que mi papá que dice mi papá, mi papá ¿y cómo tomaron este... como familia? porque ustedes tienen que acompañarla, ¿cierto? sí yo, porque el papá como trabaja la que va ahí soy yo ¿está oportuno? sí ¿nos puede acompañar? no, con los... ha ido una sola vez pues la primera vez que fue a la Riela fue él ya y nos fuimos en bus y después llegamos ¡oh, pobre piecitos! ¿ahí ustedes iban por su cuenta? sí, pues no, igual el canal pagaba los pasajes pero la primera vez fue en bus claro, ahí llegamos muertos el largo, el pico de agua son 24 horas menos el bus sí, muy bien pero son como dos días menos ahora está el avioncito mejor sí, más cómodo entre dos días y tres horas entre dos están allá en dos horas en dos horas y tal si es que no acercan en Antofagasta se da directo además te demoráis en ir aquí al aeropuerto no, además te demoramos en ir al aeropuerto casi o sea, ahí se demoraba por lo lejos pero estas experiencias quedan son sí, pues nunca se van a olvidar algo ha pasado bien además que sí con cubos todavía más adelante y con esto también le sirve bastante para darse a conocer y después tenga esos peruquitos y después así las mando en la batir ¡canta nomás! ¡canta nomás! y con unas estrellas ¿cierto? ¿cómo ves tú tu futuro? ¿artístico? Muy bien, muy bien. ¿Tú tocas guitarra solamente? No, igual le pongo color a todo esto. No, igual estaba aprendiendo a tocar cello, antes tocaba violín. Bajo, por tocar guitarra uno sabe más o menos tocar bajo y eso. ¿Interés en buscar o formar algún grupo o sonista? Creo que los grupos, por lo general, la vez que he hecho un grupo, siempre los niños son un poco mandones y creo que yo no sirvo para trabajar así. No es porque yo sea así como pesado, no. Es porque los niños de repente se van en otra onda y yo tengo otra onda. No, como que nos congeniamos. Entonces, si llego a ser un grupo, aunque no creo, tienen que ser personas que más o menos tengan preferencias. Igual que yo, como que andemos todos juntos, no que el grupo se desune. Porque después, al final, vamos a lograr algo y se va a desunir. Y no va a ser un grupo. Puede perseverar, perseverar en lo que están haciendo. Claro, junto. Oye, vamos a ver un poquito más canciones. ¡Cantar! Vamos a ver que vamos a pedirle a... a Del. Cante. ¿Se puede o no? No. Escucha ya. Ya, hasta aquí no va a llegar el programa. Ya, hasta aquí no va a llegar el programa. El siguiente no va a cantar, nada. Ya. ¿Qué canciones te gustaría cantar? Bueno. Bueno, no va a darle. A ver. Ya. Ya. Vamos a ver este... este tema, ¿cierto? Vamos a preparar de acá. Y vamos a escuchar. Ahí, allá. ¿Verdad? Vamos a ver este tema. Vamos a ver este tema. So long to let my doubts go You were the only one that I wanted I don't know what I said So I could hear before Every feeling, every one I've been my chitito You never know If you never tried to forge your past I'll simply be mine You never let me be Oh, I want to know Promise I'm worthy To hold your arms So come on, it can be no chance Do I know what I'll move on Hold my mind Until it ends up I've been on your mind You're hiding on every word I say It all starts from time A dimension of my name When I ever know How it feels to hold you close And hey, you tell me Whichever road that I choose That you go I know what I'm scared So I can hear before Every feeling, every one I've been my chitito You never know If you never tried to forge your past I'd simply be mine A day, you never let me bring me on You're running early Promise I'm worthy To hold your arms So I can't bear on me And I need the times To prove I know what I'll move on And hold my mind Until the end starts Very good Very good There was Right Right Hey, you can't Very good You can't Very good Very good Very good You were able to do A hand With Prince Royce Prince Royce The double And you left But the other child Had 17 years There's a little difference There's a little difference Like in the pop And the bachata There's a difference It's a little difference It's more that It's also that They would have been separated A little bit Because 9 years A so many years Like the other child Was already older They were not very close They were not very close They were not very close And what they saw In the news They also saw That everyone chose A DEL They wanted A DEL But not A DEL Well, no, no Prince Royce Prince Royce Prince Royce Muy bien Te felicito Que estás muy bonito Vamos a pedirle también a A Katy Si nos puede acompañar ¿Cierto? Con algún tema Eh... Pero ahí está Trae su guitarra ¿Cierto? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Con la guitarra Puedes tomar la guitarra nomás Prepárate, estamos relajados Estamos entre amigos Aprovecho también de saludar A Peluquería Patrick Pasaron nuestros invitados Por Peluquería Patrick Esto queda en Aldunate Frente a Pampo y Mar Los colectivos Están ahí Peluquería Patrick Pasaron por la belleza Así que Vayan mal Tienen que pasar por ahí por Peluquería Patrick También está Con nosotros acompañándonos Botillería El Penquista Botillería El Penquista Ahí en calle Comercio Está Botillería El Penquista Que nos trae la bebida, el juguito Y supermercado Betty Supermercado Betty Está acá en San Fuentes Con Comercio Donde usted encontrará De todo ahí Y nos acompaña también Con las galletitas Con todo lo rico que estamos Comiendo Oye, ¿y saben qué? Conversando por aquí y por allá Estuve hablando con un amigo Ahí, ¿cierto? De una nueva administración Que está ahí En Santa Jésica Santa Jésica ¿Cierto? Dijo Ah, ya ¿Sabes qué? Yo también quiero colaborar Con ustedes ¿Ya? Y miren Esto lo vamos a hacer El programa ¿Cierto? Dentro de los llamados Que se hacen Que se hagan En la semana Van a Ustedes nos llaman A nosotros ¿Cierto? Vamos a hacer Un pequeño sorteo Y lo vamos a hacer Por Radio Santa Laura También Es un cambio de aceite Gratis Que vamos a rifar Si Santa Jésica Nos está ¿Cierto? Colaborando Con el servicio técnico Arnés ¿Ya? Don Juan Arnés López El nuevo administrador Ahí, ¿cierto? Que está a cargo De Santa Jésica Y él va A Servicio de mantención Mecánica Así que Ahí vamos a rifar Un cambio de aceite Así que no es malo ¿Cierto? Para el vehículo Todos tienen vehículo Así que Un cambio de aceite Gratuito Cada semana Estará con nosotros Santa Jésica El servicio técnico Arnés Vamos a ir ahora Con todos estos Crámbulos que hicimos Vamos a Con nosotros Y con ustedes Obviamente Se me pegó Lo de los gallinos Pues Con ustedes Y con nosotros Entre amigos ¿Cierto? Catherine Vilches ¿Cierto? ¡Cierto! 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 Bueno La idea Es Seguir Seguir En esto Del canto ¿Tú No le intentas Por Tocar algún instrumento Algo? Sí ¿Te gustaría? Sí, ya tengo una guitarra Tiene una guitarra Y la usa Y la usa ¿No la usa? Hace poco le compramos una guitarra Porque queremos que aprenda toda la guitarra A ver si no va a cantar A ver si no va a cantar Que es muy complemento, ¿cierto? A ver si no va a cantar A ver si no va a cantar Oye, no será mucho pedir ¿Hay alguna canción que se sepan las dos Que sea en castellano? ¿Castellano? No Y yo sí, pero ¿Ella igual sabe que ella canta en español? ¿Cuál? ¿Cómo cantas? ¿De violeta? No No sé No sé ¿Una que se sepan las dos? No sé ¿Cuál podría ser? Es que somos como de diferentes tiempos Es como re difícil que ella se sepan las canciones Diferentes estilos Ah Pero hay una Por ejemplo hay canciones de repente que Puede ser A ver Una de De Vítor Jara ¿Vítor Jara? Reciente La de Violeta La de Violeta se sabe La de Violeta Sí Si ¿Que nos dice Jara? No se sabe Pero mamá de ¡No, no, yo estoy hablando de otra Violeta! Sí Sí La de Violeta La de Violeta La de Violeta Me gustan los votos Hugo Es la bonita Ya A ver La de Violeta La de Violeta La de Violeta En español Si Bueno loco ¿Qué pasa? Ya si me equivoco Sin problema porque es que lo que pasa es que Hace tiempo que no hablas dos Claro, importa, dale, no vas Ahora se te pongo limpio Él nunca Lo te olvidó Antes De la clara De una estación Del tiempo Hay días y yo a rodar RUN RUN Se fue para el norte No sé cuándo vendrá Que vendrá Que vendrá Para el cumpleaños De nuestra Soledad A los tres días La casa Con letra de coral Sentado en una piedra Y se puso a divagar Que sí, que eso, que el otro Que nunca, que además Que la vida es mentira Que la muerte es verdad Que ya Ayla Y de mí Qué värld Lo que pasa es que me estaba acordando que esa Violeta era Violeta Violeta Parra y acá estaba hablando de Violeta De la... De que le... De la violeta Uy, a tu un compán Ya Violeta era la... Tienes que explicar ¿La serie de animado, no? ¿No te sabes ninguna? ¿Ah, te sabía una? Pero de Violeta Parra, ¿no? Esa es Violeta Parra, ¿ya? Es una versión de la... Sí, sí, la cono Sí ¿Ah? Sí, la cono ¿Y te sabía una, no? No Bien, vamos a ir a una pequeña pausa Y luego vamos a ir con un... Volvemos con un tema Que tiene que ver con el amor Y le voy a preguntar algunas cosas yo ¿Qué diferencia hay? ¿Y en qué etapa lo pondrían? Por ponerlo en el caso Y vamos a ver diferentes... Diferentes... Vamos y volvemos Volvemos al ruego Hola, zoológico de Buenos Aires Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escuchen un segundito Que acá le van a hablar Liberen a las llamas Liberen a las llamas ¡No al encierro Un discriminado de llamas! ¡No al encierro! ¡Basta de garrapeñada húmeda! ¡Basta! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a los llamas! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado ¿Ah, sí? Entonces... ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom pagan menos ¡Ah! Sí, muchachos, miren lo que dice acá Escuchen Uno de cada diez hombres argentinos es gay ¡Gay! ¡Animal gay! ¡Gay! ¡Qué decir! Uno de cada diez hombres Uno de cada diez hombres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, ocho, nueve, diez Oito, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ocho, nueve, ocho, diez ¡Opa! ¡Fernet Sinzano! ¿Pero me pueden decir Fernet? ¿Es este? ¿Pero me pegar a escuchar? ¡Muchachos! ¡Pero me pegar! ¿Es ese mas al aire? ¿Van a caer ese mas hú? No, 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 no. No, 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 no.